Buenas gente hoy voy a hablaros de un tema que habéis comentado muchos muchas veces y es porque no uso imágenes de las series, las películas, clips de lo que estoy hablando en los vídeos. Algunos me tildáis de vago que una parte de eso hay y otros me decís que los vídeos ganarían mucho con eso. Yo estoy tremendamente de acuerdo con lo que me estáis diciendo. Yo sé que si un vídeo de la rueda del tiempo os voy poniendo imágenes de cada escena de la que estoy hablando el vídeo se ve mejor, se ve más ágil, es más chulo. No da exceso de trabajo pillar esa imagen y ponerla. ¿Por qué no lo hago? Básicamente por temas de copyright. Ya me han crujido alguna vez, ya me han puesto algún strike por poner imágenes de este estilo al comentar alguna serie y no quiero que me vuelva a pasar. Sé que la mayoría de youtubers que prácticamente todos lo hacen, te ponen el trailer mientras hablan, te ponen no sé qué. No quiero hacerlo, no quiero jugarme el canal. Llevo aquí, no sé si ya hay 1500 o 1600 vídeos subidos. No quiero que se me borren por poner imágenes de un capítulo de One Piece, por poner imágenes de un capítulo de la rueda del tiempo. De verdad, que sé que la cosa quedaría muchísimo mejor, pero no me voy a arriesgar a perder el canal por hacerlo. Lo más posible es que no pase nada, que haga 200 vídeos más, que hable de todo, ponga y no pase absolutamente nada. Pero como ya me ha pasado una vez, no me quiero arriesgar. Me sabe mal, me sabe mal porque es evidente que si yo ahora, cuando acabe esto, me voy a poner a grabar el vídeo de la rueda del tiempo de esta semana. Si hablo de según qué escenas y pongo la imagen de Perrin en el momento, la de Ran, hablo de One Piece y pongo una imagen del combate en el que están luchando, que la cosa mejora, que le da más ritmillo, pero no me la voy a jugar. Y básicamente eso era. Iba a hacer un short, al final van a salir dos minutitos, un vídeo corto, pero creo que la cosa queda bastante clara. No va a pasar, quedaría mejor, sí, pero no va a suceder. Nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser de otra cosa, pero creo que merecíais que os diera al menos la explicación. Hasta pronto, adiós. Chau. Chau.